Comencemos hablando sobre esta campaña, un error o un acierto partir hablando en inglés. Carol Cariola. Yo creo que es un error. La verdad es que creo que, bueno, porque no toda la gente ve esa traducción chiquitita, puede generar confusión, o sea, hay que pensar en la señora en la casa, la que usa lentes, la que ve poco, o sea, creo que es un error, porque la franja es de televisión abierta, o sea, la idea de esto es transmitir ideas, es que la gente vea, conozca a sus candidatos, y creo que esto de alguna manera lo dificulta. Quiso desmarcarse a lo mejor de los otros candidatos claramente con este discurso, desde la ONU. O sea, yo creo que lo que ella quiso fue rememorar uno de los momentos más insignes que tuvo HL en el momento de devolver a Chile, digamos. O sea, ella claramente fue un momento súper importante, todo el mundo la esperaba, la expectación que había era gigantesca por los medios, por la derecha, por la oposición, o sea, por todo el mundo, era muy fuerte. Entonces, de alguna manera igual se rememora con una franja que es bastante emotiva, por lo demás, o sea, el momento en el que ella dice, la ONU está en la última reunión, qué sé yo, genera como también un poco de emoción, pero creo que transmite poco, que transmite poco de lo que... Del contenido programático. Además, yo creo que eso es una crítica transversal, o sea, yo creo que ninguna de las franjas transmite contenido programático. Y eso hay que decirlo, esto es pura publicidad. Entonces, pero aún así, creo que en este caso, el mensaje que trata de entregar ella contando, porque estaba en la ONU, que estaba, todo el mundo lo sabe, pero la señora en la casa también quiere tener mayor claridad de lo que está ocurriendo en el video. Pancho Vidal, ¿tú hubiese partido con el discurso en inglés o de otra manera? Los guasas estoy extorsionando y esto lo vi en el caupolicano. A mí me emocionó mucho. Claro, pero yo creo que el error de hoy día está... Sigo la Carol. No es que yo esté, me falten la antiofa. No, no, pero sí. Yo veo que la traducción es un problema técnico, si tú querés. Claro, exacto. La letra muy pequeña. La letra muy pequeña para lo que ella está diciendo. Yo te quiero decir que de la parte de la emoción, lo más impresionante es cuando ella se despliega los gringos. Y eso yo haría el esfuerzo para que quede más claro para el chileno, digamos. Porque los gestos, los gritos, la cara de la gente, que finalmente es una apelación a la emoción, pues claramente. Además la música, el caupolicano...